Y entonces, eres el primero y todavía no ha salido Volkanovski. Entonces, cuando ves por primera vez a Volkanovski, yo creo que ya tus pensamientos se enfocan solo en él, ¿no? Al 100%. Desde el momento que lo veo, ves como... Al que lo tengo enfrente, cuando le gane, el premio va a ser mi sueño. Entonces, en mi mente ya no hay ninguna sola opción que me haga ver como que me pueda derrotar. Me veo como un ganador, pero al 100%. De las 100 opciones, en las 100 me veo ganando. ¿Y os estáis mirando a los ojos? Bueno, a veces sí, a veces no. Nos hacen la introducción. A veces sí, cruzamos miradas. ¿Cómo fue el primer intercambio de golpes? ¿Qué sentiste tú y qué crees que sintió él? A ver, la verdad que lo primero que sentí fue que me sorprendió con la velocidad que él tenía, porque tenía una mano izquierda súper rápida y normalmente yo tengo muchos reflejos y es muy difícil conectarme un golpe, pero él me ha conectado los primeros golpes, pero sabía también a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Que iba a compartir el octógono con uno de los mejores del mundo. Y cuando yo le conecté el primer golpe bien conectado, él mismo me lo celebró. Me dijo, uff, buen golpe. ¿Sí? Sí. En el primer asalto. ¿Habláis durante la pelea? ¿Hay alguna...? En este combate precisamente sí hablamos un poquito, porque cuando él me conectó, se lo celebró y yo en el video, no sé si luego se va a poder ver, le digo, mi momento va a llegar pronto. Y se lo repetí dos veces y cuando llegó, pues se apagaron las luces en Australia. Bueno, claro, hay un primer momento de la pelea con que lo primero que te tira es patadas altas. ¿Tenías una respuesta preparada para eso o tuviste que ajustar? Lo teníamos completamente estudiado. Yo lo que quería hacer... A ver, el objetivo final era lanzar combinaciones largas. Entonces, en el primer asalto, lo que quería hacer era tirar golpes sueltos, mi mano izquierda, la mano derecha, los golpes curvas, para un poco estudiarlo, para ver hacia dónde se desplazaba, hacia dónde agachaba la cabeza, si daba pasos hacia atrás, hacia adelante, dónde colocaba su cabeza, sus manos, todo, para después a la hora de ejercer y sacar mi metralleta, pues saber perfectamente para no desaprovechar las balas. Y me tomó tiempo para estudiarlo. El primer asalto y después el segundo ya... Fue diferente. Fue intenso. Ajá. Pero claro, cuando la estrategia de una combinación larga de golpes, que no se la esperaba, que son mucho más difíciles de leer, también te pone a ti en peligro, porque entras en zona de fuego, en zona de intercambio. Pero la ventaja que teníamos es que desde un principio sabíamos que él no era un luchador de poder, por lo que podía correr más riesgo, porque no tenía una mano pesada. Yo podía correr más riesgo, intercambiar más golpes y probar más mis combinaciones. Si me conectaba, lo cual era difícil, pero podía pasar. Aún así, teníamos la ventaja de no tenía tanto poder como otros rivales que he enfrentado en el pasado. Y realmente así fue. Le fui cortando los ángulos, desplazamientos, izquierda, derecha. El objetivo era tenerlo con la espalda... Contra la jaula. Contra la jaula. La espalda contra la jaula para que no tuviera espacio para caminar hacia atrás. Y le provoqué con algunos golpes y luego ya le hice una combinación larga. y cuando termine de hacer, él se cubrió y después le colegue la mano izquierda. Y el instinto de un luchador, en la mayoría de las veces, el 99%, es que cuando le colocas la mano, el instinto es que se te inclinan hacia adelante. Sí. Entonces, el golpe de... Cuando le conectas con la mano derecha es mucho más pesada que si caminas hacia atrás. Porque si caminas hacia atrás, te quita el poder. Es un poco difícil de entender. No, no, se entiende. O sea, bueno... Es lo mismo que dos coches se choquen así a que te choques contra una pared. Entonces, si él viene así a ti y puedes provocarlo para que te eche el peso, la potencia se nota mucho más. Entonces, le coloqué la mano izquierda, vino así a mí, le esquivé la mano y fui con la derecha por arriba. Y ahí ya... Me da miedo verla de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!